Y honrado, súper honrado y afortunado, saludo a las dos entrevistadas que llevan aquí un rato ya esperándome. ¿Qué tal? Buenas noches, Maisha Belasa, Blanca Portillo. Para mí es, insisto, un honor que estéis aquí, teneros enfrente, poder lanzaros algunas preguntas y compartir este rato con vosotras. Por cierto, un rato en el que vamos a hablar del éxito de esa cinta de Maisha Belasa, que cuenta la historia de Maisha Belasa, protagonizada por ti, Blanca Portillo. Y que antes de nada, quiero que escuchemos y compartir con quien nos está viendo la tremenda ovación, creo que casi siete minutos y no lo superó. Algo más de siete. Algo más de siete. No quiero quitaros ni un segundo de ovación que os llevasteis en el Festival de Cine de San Sebastián. Vamos a escucharlo. Yo no lo medí. No vamos a poner eso en más de siete minutos. Porque no es el caso. Puede que haya algún despistado que o bien tenga ganas y no haya visto todavía la cinta, o bien no sepa de qué estamos hablando. Para ello vamos a poner en contexto, si os parece, primero con nuestro compañero Lobato, en qué consiste esa maravillosa película. Por cierto, que no lo he dicho, de Iziar Boyain, en la que está fantástica, por cierto. Y Lobato, cuéntanos los detalles. Pues sí, porque hoy están con nosotros, pero el domingo pasado estuvieron en Pamplona, estuvieron en la cárcel. Luis, sí, que me pidió perdón. Y yo le dije, yo no te voy a contestar a esa pregunta. Le dije a sí mismo. Claro. Yo te voy a dar una segunda oportunidad. Eso sí. Entonces lo del perdón, vamos a dejarlo a nivel, a título personal. Se proyectó la película y en el coloquio se reflexionaba así, sobre el perdón. Según la crónica del país, ninguno de los 10 etarras que están allí recluidos, bueno, decidieron ir a esa presentación de la película. También, según la crónica, ella lo supo porque lo preguntó y cuando se lo dijeron, dijo que había sido lo que era una pena. Maizabel fue la primera víctima de ETA que se reunió con el asesino de su ser querido. Estamos hablando precisamente del año 2000. Asesinaron a su marido, al que habíamos visto tantas veces lamentando actos de ETA. No olvidemos que el haz azul sigue vigente, que no abandonemos el haz azul y que el funcionario de presión, José Antonio Ortega Lara, sigue estando torturado, secuestrado y chantajeado por la banda terrorista ETA. Ayer, lo gigante, estuvimos despachando una serie de asuntos a las 9 y media de la noche. Y esta mañana, cuando venía al trabajo, justo yo, por el otro lado de la carretera, me he encontrado con que habían intentado asesinarlo a él, al otro lado. ¡Asesino! ¡Asesino! Tensión, tensión en Tolosa tras el asesinato del socialista vasco Juan María Jauregui. Le asesinaron a tiros en una cafetería, los tarras le mataron, bueno, y fueron detenidos un año después, en 2011. En mayo de 2011, ella se reunió, nuestra invitada, con los asesinos que mataron a su marido y todo esto lo hemos reflejado ahora en la película. ¡Asesino! Tensión, tensión en Tolosa tras el asesinato del socialista vasco Juan María Jauregui. El recorso de asesinos y libertad, el ferretero de la iglesia. Se buscan tres hombres que acaban de atentar en el casino de Tolosa. Ha llegado con vida, pero no hemos podido hacer nada. Lo siento mucho. Uno de vosotros ha enviado una carta de forma anónima solicitando poder encontrarse personalmente con alguna víctima de ETA. ¿Vas a participar en encuentros con ETA? No representa a nadie. ¿Cuántos arrepentidos hay ahí dentro? ¿Diez? A partir de hoy, esta efeméride nos recordará lo que ha ocurrido y lo que jamás debería volver a ocurrir. Bueno, Maixabel Blanca, os estoy tuteando desde el principio, no sé si os importa. No sé cómo lanzarte esta pregunta, Maixabel, a ti primero, pero claro, te la habrá hecho todo el mundo. Esto te descoloca totalmente, ¿no? La postura y la opción de vida que tomaste. ¿Qué sentiste cuando te sientas delante del asesino de tu marido? ¿Es dolor, es nerviosismo, es revancha, es rabia o ninguna de esas cosas? Simplemente quería saber, quería conocer de sus palabras, que me contestase a las preguntas que yo le iba a hacer. Primeramente le preguntaba quién era Juan Mari, si sabía quién era Juan Mari, que para mí era muy importante. Y a la respuesta, su vida fue que no lo conocían. O sea, a Juan Mari no le conocían. Ellos tenían la orden de matarle a Juan Mari, pero no sabían quién era Juan Mari. Y bueno, pues estuvimos casi tres horas hablando en la primera vez que estuve yo con Luis, en Anclares, en la cárcel. Estuve todo el rato con la mediadora y bueno, pues fue un encuentro en el que yo le encontré a Luis, pues con la moral bajo los suelos. Un hombre muy abatido, muy apesadumbrado, no sé, una sensación de sentirse como una persona mala. Y yo le tuve que dar la vuelta además a él en ese aspecto, porque entendía que si estaba yo hablando con él, pues consideraba que no era, que algo bueno había en él, ¿no? De hecho, pues fue una persona de las pocas personas que existen de ese mundo, pues que ha hecho una autocrítica en cuanto a su trayectoria anterior, ¿no? Entonces, yo siempre he creído que la política penitenciaria de un gobierno debe ser la reinserción de los presos. Y entendía que, y entiendo también que todos nos merecemos una segunda oportunidad. Entonces, yo le quería dar una segunda oportunidad porque sabía de su recorrido personal. El trabajo de aproximación, de asimilación de un personaje blanca, entiendo, desde la ignorancia, debe ser muy complejo siempre, ¿no? En todos los casos. Pero claro, esto, como yo decía antes, te descoloca, al menos a mí. No sé si a ti te ocurrió lo mismo y si es un esfuerzo añadido o era un reto complejísimo intentar sentir, entender, ver las cosas que siente, ve y vive Mayshabel. Bueno, es un reto grande, grande, porque más normalmente tú haces personajes que alguien se ha inventado o que vivieron hace muchos años y están en los libros de historia. Casi nunca te toca interpretar a un ser humano que está aquí, a tu lado, ¿no? Y que además ha pasado por uno de los procesos, para mí, más incomprensibles. Es difícil que podamos llegar a imaginar qué se siente si no lo has vivido. O sea, lo que a ella le ocurrió en su vida es algo que yo no puedo comparar con nada que yo tenga en mi haber personal, por muchas pérdidas que haya tenido. Hay algo violento, difícil, irreparable, durísimo, que es muy difícil de comprender y sobre todo el proceso de ella para llegar a eso que dice, sentarse y poder preguntarle a quién ha sido el responsable de la muerte de su marido, por qué y qué pasó y poder contarle lo que ella sintió. Claro, la ventaja es que está aquí, que le puedes preguntar. Y mi trabajo, yo se lo dije la primera vez que hablé con ella, consiste en crear ese mapa de emociones de los que tú hablabas, ¿no? ¿Qué sintió cuando se sentó allí delante? ¿Qué cosas le pudieron pasar por dentro? A fuerza de hablar con ella, de hablar con sus amigos, intentas componer todo ese sistema emocional, porque lo que ocurrió en esa conversación solo lo saben ellos tres, ellos tres que fueron los protagonistas, Luis Carrasco, ella y la mediadora, nos pueden contar cosas, pero gracias a la ficción podemos entrar en esa habitación y ver en sus miradas, en sus emociones, en sus silencios, qué es lo que llegaron a sentir. Yo creo que eso ha sido lo más difícil, intentar construir el mapa emocional, porque son muchas fuerzas tirando, ¿no? Rabia, pena, convicción, un deseo de crear y de avanzar, de una positividad, de un compromiso social, hay muchas fuerzas tirando, es una madre, es una esposa que se ha quedado viuda, son muchas fuerzas. Entonces eso ha sido complejo, pero hermoso de hacer. Si os parece vamos a recuperar un fragmento de la película, precisamente en el que Mike Chabelle, interpretada por ti, pues se enfrenta a un magnífico también en su interpretación, Luis Tosar. Vamos a verlo. En la cárcel te encuentras gente y le das vueltas a todo y... al principio no, al principio ves los atentados y ni te afectan. Hasta te alegras. Te alegras, ¿por qué? Porque tienes que creer en eso, es que si dejas de creer no tienes de dónde agarrarte, es imposible, te hundes, empiezas a pensar en lo que has hecho. Pero llega un momento que... Lleva un momento que no puedes más. Y te das cuenta de que eres un monstruo... y no sabes cómo dejar de serlo. Es el momento del arrepentimiento, porque hay una cosa que me llamaba la atención y la apuntabas antes. Digo arrepentimiento y no perdón, porque no sé si os he escuchado alguna vez a ti, al asesino de tu marido, evadir la palabra perdón y elegir, no sé si mejor arrepentimiento, mejor perdón, ninguna de las dos. Yo creo que estamos hablando, yo siempre hablo de la segunda oportunidad, ¿qué hay más que dar una segunda oportunidad? ¿Qué cosa hay más? No creo que haya nada más. Por muy, no sé, por mucho que quieras rebuscar ahí, ¿no? Para mí el perdón tiene una significación religiosa. Yo no soy religiosa, soy agnóstica. Desde ese punto de vista prefiero hablar de segundas oportunidades. En la cuestión del perdón, además, pienso que tiene que ser una cosa nuestra, en todo caso. Que no le incumbe a nadie más, sino que a él y a mí. Quiero recuperar un momento, en este caso eres tú la protagonista de un documental de Zubiak, de Movistar Plus, bueno, en el que te encuentras con uno de los asesinos de tu marido. Vamos a recordar. Cuando me dicen, no has pedido perdón, yo ya te lo comento más de una vez. Yo, perdón no te he pedido, primero porque, por el joyo de que no somos, ni tú eres creyente, ni yo soy creyente, y porque también lo he pensado mil veces, que pienso que lo he hecho es imperdonable. Lo que he intentado transmitir es el sentimiento sincero de que lo siento. Yo no te voy a decir si te perdono o no. Yo lo único que te digo es que quiero darte una segunda oportunidad para hacer tu vida. Porque ahora mismo sois los mayores deslegitimadores del uso de la violencia. Blanca, esto no va solo de meterse en la piel de Mayshabel, sino también, entiendo, de meterse en un contexto social, político, muy particular, muy tóxico también, y en un momento muy determinado, y eso es fundamental también para desarrollar tu interpretación en la película. Obviamente es un tema delicadísimo, que duele, que escuece, que está ahí, que no ha desaparecido, que hay dolores que nunca van a desaparecer, probablemente que se irán sanando con mucho tiempo, pero como ciudadana también sientes que estás haciendo algo que contribuye a crear un camino constructivo. Yo estoy de acuerdo con la opción de Mayshabel como ciudadana. Respeto profundamente a quienes no opten por ese camino, me parece que es legítimo y lógico incluso, yo misma no sé qué haría en una situación así, pero sí que como ciudadana estoy de acuerdo con el camino por el que ella opta. Creo que una vez que la gente ha hecho un recorrido personal de arrepentimiento y es consciente del horror causado, deberíamos ser lo suficientemente, esa es mi opción, mi idea, pensar que pueden volver a caminar y a reinsertarse en la sociedad. Esto Mayshabel dice una cosa siempre muy divertida, esto no significa que vayamos a ir dándonos abrazos por las calles, ni nada por el estilo, pero si hay algo, si han salido o si van a salir y salen arrepentidos, muchísimo mejor, ¿no? Y obviamente todo ese tema a mí como ciudadana me interesa mucho, siempre me interesa. Y eso precisamente que apuntas de no ir dándose abrazos por las calles, como resume humorísticamente Mayshabel, también está reflejado en la película, porque igual que veíamos el arrepentimiento del asesino de tu marido, vemos también los reproches que le haces en algún momento. Vamos a verlo. Pero cuando estás amenazado no lo cuentas, y te parece normal. Eso y mirar debajo del coche, y las pintadas, los silencios, las miradas, que tu primo que está en el ayuntamiento de Legorreta no condena el asesinato de su propio tío, las amigas, que nunca sacan el tema, y luego fue a mí, a quien le tocó llevar escolta. ¿Por qué? No sé, ¿vosotros sabréis? Entre otras muchísimas cosas que a mí me impresionan de Mayshabel está también la capacidad, que no sé, que es lo que te quiero preguntar, de estar fuerte a pesar de que estás reviviendo todo este episodio dramático en tu vida, y lo estás reviviendo ya no solo con el propio encuentro en sí, que motiva toda la película con los asesinos de tu marido, sino ahora, por ejemplo, con una película en la que te has implicado, la prueba es que estás aquí. ¿Cómo llevas eso emocionalmente? Lo llevo bastante bien, porque pienso que es una película en la que se habla de muchas cosas que hasta ahora no se han hablado. También entiendo que haya muchísimas víctimas que no entiendan o que no me entiendan, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo cuando salí del estreno en San Sebastián, se me acercó una mujer y me dijo, mira, Mayshabel, yo, la verdad es que no te entendía lo que estabas haciendo, para nada. Pero ahora que he visto la película, te entiendo un poco más. Entonces, quiero decir con esto que lo que hago yo no es lo que tiene que hacer todo el mundo. Habrá alguien que pueda hacer y otra muchísima gente que no pueda hacerlo. Yo no me considero ni mejor que nadie por hacer esto. Esto ha sido una cosa que yo lo llevo dentro. O sea, quiero decir, yo estoy convencida de lo que he hecho y estoy también convencida que si hubiera sido al revés, Juan Mari hubiera hecho lo mismo. Juan Mari, si lo hubieran dejado los que le mataron, si le hubieran dado una segunda oportunidad, les hubiera convencido para que no matasen. Estoy convencida porque le conocí a Juan Mari y sé cómo era. Es hermoso escucharla porque creo que es una mujer de unas convicciones tan profundas y que tiene su sistema emocional bien colocado. ¿Sabes? Tiene sus afectos, sabe muy bien dónde están sus afectos. Tiene gente que la quiere, que la apoya, que la cuida. Tiene fuerza interior para hacer esto, porque yo también lo pensaba al principio. De verdad hay que remover ciertas cosas que son dolorosísimas, evidentemente. Pero hay como una visión constructiva tan grande, un deseo de que eso sirva, de que sea útil, que yo creo que es lo que hace que esté así, de bien y de fuerte. Creo que hay un momento, Blanca, no sé si me equivoco, complicado para ti, de estos que digo yo que te desencajan y te desconciertas, que es cuando Maixabel invita a uno de los asesinos de su marido al homenaje que hacen todos los años, a Juan Mari. No sé cómo asumiste este momento. Es difícil de entender, creo que para cualquier mortal, menos para ella. Pero es maravilloso, claro, cuando ya te lo cuenta y te lo explica, dices, ah, bueno, vale. Además me dijo, pero es que es una cosa normal, ¿no? O sea, él quiso, él pidió estar ahí, ahí consideró que era parte de ese camino que estaba haciendo Ivonne, ¿no? De alguna manera era parte de ese camino. No fue fácil para él, por supuesto. Claro, ni para ella me imagino, pero que formaba parte de ese caminar coherente que ella tiene. Claro, a mí cuando me lo explicó, yo dije, pues es lo normal, yo hice algo normal. Y dices, no, normal no, Maixabel, cualquier cosa menos normal. Pero, por otro lado, me parece tan hermoso, ¿no? Que apareciera allí y que también eso está en la película. Hay amigos que no les pareció bien y amigos que lo aceptaron. Y lo hizo tal cual aparece en la película, que me parece una cosa... Claro, ese día era muy fuerte, porque además entre el grupo de actores que estaban en esa secuencia estaban amigos suyos, amigos de Juan Mari. Estaba ella, estábamos reviviendo aquel momento. De hecho, incluso apareció Ivonne en un momento dado. Entonces era todo como tan fuerte que Luis y yo estábamos agarrados así de la mano diciendo, Dios mío, esto supera la realidad. No sé, fue un momento muy especial, sinceramente. Mencionabas a Luis Tosar, que interpreta a Ivonne, uno de los asesinos de Juan Mari en la película. Quiero recuperar un momento que también refleja otra cara de esa misma moneda, que es el repudio al que se enfrentaron, incluso las amenazas de muerte. Muchos etarras que renegaron de la banda y de las acciones que habían cometido en el pasado. Vamos a verlo. Héctor, ¿qué pasa? Pues pasa que no estamos de acuerdo con lo que has hecho. Llevo diez años dentro y creo que la última vez que nos vimos fue porque yo fui a Tubar a decirte que no me importaba que hubieras dejado la organización. Y no podías. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? No podías soportarlo. Y te defendí cuando decían que merecías un tiro a la cabeza. ¿Qué pasa? Como te pillaron y cumpliste cinco miserables años, ya te has convertido en un héroe. Qué fácil, ¿no? Sin hacer nada, qué valiente. Y lo vio, es una traición. Yo maté a cuatro personas por esa puta organización en la que tú estuviste un mes, así que a mí no me hables de traición. Quiero comentar unos datos. Creo que ahora se van a cumplir diez años desde que ETA nos mata, si no me equivoco. Y hace un año aproximadamente, en una encuesta de GAT3, se afirmaba que el 95% de los españoles desconoce el número de víctimas de ETA. Que el 60% de los jóvenes españoles no sabe quién fue Miguel Ángel Blanco. O que el 68% de los menores de 35 años reconoce no haber estudiado en el colegio o en la universidad la existencia de la banda terrorista ETA. Claro, con estos datos, no sé cómo de importante os parece para la memoria de lo que ha ocurrido en Euskadi durante tantos años esta película, me Isabel. Pues puede ser un material estupendo para precisamente eso, para que lo puedan ver los jóvenes en las escuelas, en la universidad. Yo creo que no solamente en Euskadi, sino que hay otros documentos que existen y que forman un compendio muy importante para mantener esa memoria precisamente. Y solamente con un fin para que no vuelva a ocurrir otra vez. Entonces, sí puede servir. Yo entiendo que además la película, para mí, es una película que deslegitima el uso de la violencia, por un lado, y por otro lado, también se refleja cómo la convivencia que puede ser entre distintos, entre personas que pensamos distinto. Yo creo que es un mensaje de esperanza a ese futuro que todos anhelábamos desde hace muchísimo tiempo y que con esa película se demuestra que se puede. Eso ha existido. Los encuentros han existido. No es un invento. Aunque algunos no lo entiendan o no lo vean o no quieran verlo, pero eso está ahí. Entonces, yo creo que puede ser un documento muy importante precisamente para esa memoria, para esa historia que hay que contar a los chavales, a los jóvenes, a los que no han vivido esa época. Sí, no sé si era y es, entiendo, parte de la intención de la película y de la existencia de esta cinta de Maishabel. Claro, hay una idea clara de que el olvido no es bueno para nada. El olvido no cura nada. Maishabel siempre dice que hay que pasar página, pero para pasar página antes hay que leerla o haberla leído. Yo creo que hacer como que las cosas no han pasado nunca arreglará nada. Y lo que la película plantea y lo que el propio recorrido de Maishabel plantea es eso, que hay que recordar, ser conscientes, saber, sanar, exteriorizar, hablar y sobre todo escuchar. Y creo que en ese sentido sí que es una película llena de esperanza. Me hubiera gustado que hubiera estado aquí también Luis Tosar, lo que pasa es que no ha podido ser. Es muy tarde también. Pero bueno, nos ha dejado un mensaje, vamos a verlo. La verdad. Buenas noches compañeras y compañeros de La Sexta. Quería mandaros un saludo para esas dos mujeres maravillosas que tenéis hoy en plató, Maishabel Lassa y Blanca Portillo. Para mí fue un increíble honor poder participar en esta película, hacer honor también a esa mujer inconmensurable que es Maishabel, inconmensurable en lo humano, en lo social, en lo político, y que ha sido maravillosamente interpretada por otra mujer inconmensurable. Inconmensurable como actriz, inconmensurable como ciudadana, como persona, que es Blanca Portillo. Os agradezco profundamente haber tenido la suerte de compartir con vosotras esta experiencia, que para mí ha sido irrepetible. Blanca lo sabe bien. Y espero que podamos coincidir en otras muchas. Aguardo que disfrutéis mucho de esta noche. Un beso muy fuerte. No sé si estáis disfrutando, yo desde luego, sí. Ay, me emociona. Y no sé, Blanca, a lo mejor sí, ¿eh? Y me pierdo yo. ¿Habías tenido la oportunidad de trabajar antes con Luis? No. No, solamente no habíamos trabajado juntos, sino que no nos conocíamos. Estas paradojas que tiene esta profesión, que llevas tantos años, y resulta que nada, no habíamos coincidido nunca. ¿Cómo ha influido eso a la hora de, bueno, pues, trabajar en la película? Porque al final es verdad que sois antagonistas, pero hay una relación muy particular entre los dos personajes que interpretáis. Sí. De hecho, aprovechamos el hecho de no conocernos. Yo le sugería a Iziar que, bueno, la película son dos recorridos paralelos. Es verdad que esos dos personajes están unidos para siempre por un lazo terrible. Ella lo dice, la propia Maisable en un momento en la película lo dice. Mi vida ya está unida a este hombre para siempre. Y como íbamos caminando en paralelo durante el rodaje, yo le sugería a Iziar que ya que no nos conocíamos, nos mantuviéramos así, sin conocernos. Solamente nos habíamos saludado una vez, hacía muchos años, y que reserváramos el conocernos por primera vez para el momento del encuentro entre Maisable e Ivonne. Entonces estuvimos rodando él por su lado, yo por el mío, toda la producción se puso de acuerdo para que nunca nos encontráramos. Yo decía que viene el lobo feroz, él decía que viene la otra. Entonces nunca nos encontramos. Yo tenía mucho miedo de trabajar con él porque no hay más que oírle. Es un ser fuera de lo normal. Aparte de un actor inmenso, ahora sé que es un ángel, además. Y tenía mucho miedo de encontrarme con él trabajando. Entonces fuimos reservando ese momento hasta que llegó el día de rodar esa secuencia. Entonces todo el equipo entero estaba viviendo esa especie de ceremonia. Están cómplices. Están cómplices. Están cómplices, exacto, todo el mundo. Entonces fue absolutamente emocionante. Yo no he vivido una cosa parecida. Y Ciart ensayó con él por un lado y ensayó conmigo por otro. Entonces yo no sabía cómo me lo iba a decir. Él no sabía qué era lo que iba a hacer yo. Hizo el papel de mediadora. Exacto. Hizo como hizo la mediadora entre Ivonne y Maishabel. Entonces estábamos nerviosísimos los dos. Los dos tensísimos, escuchando mucho al otro. Entonces creo que de alguna manera eso se nota en la secuencia. Que era una mirada nueva. Nos estábamos mirando por primera vez. Como yo imagino en su momento que Maishabel, después de haber visto a Ivonne, un momento en el tiempo que duró el juicio, detrás de la cristalera, que nada fue. Ni le vi. De repente, pum, encontrarte con los ojos de esa persona por primera vez. Pues a nosotros de alguna manera nos pasó lo mismo. Nos estábamos mirando a los ojos por primera vez. Y fue un momento... Son 11 minutos de secuencia. Son no sé cuántos folios de texto. Y aquello fue maravilloso. Y eso es tan de agradecer. Y claro, tienes que tener una directora como ICIAR capaz de jugar a un juego tan mágico como ese. Yo la verdad que al lado de vosotras dos me siento y me he sentido muy a gusto, muy privilegiado, pero muy pequeñito. De verdad, es un honor haber charlado con vosotras este rato. Invito a todo el que no haya visto la peli que se acerque a los cines a ver Maishabel. Y nada, lo dicho, muchísimas gracias por estar hoy en la sexta noche y mucha suerte. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias.